Mi compa Edgar Hernández viejo Acompañado con los compas de estilo afinado Que no mi compa gallo Compa mando detrás de las cámaras Me acostumbré a lo bueno yo Me acostumbré a lo bueno, bota de la máscara Antes de ser importante ya cargaba las vacas Si salgo me sonrezo y cargo la pagada En esta vida maldita ya no confío en nada En los latros me veo festejando en Tijuana Por esmadroso cae al bote, sale en la mañana Pues lo negocio llevo, pues me gusta la chama Pues si salgo no es de visitas pa' agarrar más lana Caminando con buen fuerte Siempre es alegre el muchacho, no se equivoque Oro perejo de exporte La queman la van y yo les sacaba el doble Una sierra cortita, un vaso malo en potesa A la monza haciendo desmadre resuelta movida Es una treinta y ocho la que cuida mi vida Pues si alguien se pasa de verga les tiramos ridas Ya repartimos todo el barrio y seguimos de fin Ando buscando hacer billetes pero a otro nivel Ya no ando en los chuecos, mi empresa por mí Pura mafia de la calle, pilas parientes Caminando con el porte Siempre es alegre el muchacho, no se equivoque Oro perejo de exporte La queman la van y yo les sacaba el doble Y me acostumbré a lo bueno Yo no mi compagayo Compagayo Jalense $1.845 know- Dry попадando con el dólar